¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien y sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy traemos una nueva reseña en el canal, en este caso traemos una reseña muy especial porque es uno de los mejores perfumes o por lo menos subjetivamente mi mejor perfume favorito que tengo dentro de la colección y estoy hablando de Udispaham de la casa de Christian Dior. Así que si quieren conocer a fondo esta fragancia y qué opino yo al respecto de ella, por favor los invito a que se queden. Y como dije en la introducción del video, llegamos a una de las reseñas por lo menos que a mí tenía muchísimas ganas de hacerla porque es una fragancia de la cual me ha acompañado muchísimo en la colección y que es una fragancia sinceramente que a mí me vuelve loco. Yo sinceramente la pongo en el top número uno, a veces la compite mano a mano con Naxos que son de las dos mejores fragancias que tengo actualmente en la colección y que he probado. Obviamente lo que les voy a mostrar como siempre es el tema del packaging, como ustedes pueden ver los Dior privados son todos iguales, es un frasco cilíndrico con una base apenas pequeña de vidrio y bueno como se puede chequear se puede observar el líquido, en este caso es medio, algo medio rosáceo del colorcito del líquido, del perfume de Ludis Pajam y obviamente el tema de la concentración es eau de parfum, sin embargo yo pienso que se tira un poquitito más a la versión parfum o extracto aunque obviamente concentración eau de parfum. En este caso tenemos una presentación de 125 mililitros pero también existe su presentación en 40 mililitros también tenemos la miniatura de 15 mililitros y 10 mililitros y tenemos obviamente el botellón grande que es de 250 mililitros colección privada como ya bien mencionaba en donde podemos encontrar dentro de su botella la tapita imantada que a mí tanto me encanta y me fascina como ustedes pueden llegar a apreciar tenemos por ahí, es más, creo que la tapita es muy similar a las tapitas que son de por ejemplo la línea Sauvage, bastante similar inclusive hasta la parte imantada, tenemos el sello por acá de Christian Dior y luego también tenemos dentro de lo que es el atomizador también que después vamos a estar hablando del tema del atomizador que es muy bueno tenemos por acá el sello también de CD de Christian Dior que lo vamos a encontrar también en el tema de lo que es esta cobertura o este packaging un poquito más duro de cartón tenemos el CD por ahí, todo lo que es las instrucciones y todo lo que lleva a la fragancia de Christian Dior por acá tenemos un grabado también que nos menciona 125 mililitros o 4.2 onzas por acá viene el perfume y bueno, poco más, la verdad que es bastante sencillito con su nombre obviamente del perfume y de la casa un perfume que fue lanzado hace muchísimos años ya, en el año 2012 perfumista detrás de esta maravillosa fragancia es François de Magy también ha hecho muchas fragancias dentro de la casa de Christian Dior y es obviamente el creador de esta maravilla de fragancias esta fragancia, y quiero hacer mención, es del año 2015 pueden controlar el tema del batch que es el 5W1A1 en este caso, bueno, obviamente tenemos un batch correspondiente al 2015 no es el 2012 exactamente, pero el 2015 es relativamente nuevo entendiendo que estamos en el año 2024 y que hay nuevas producciones por lo que he leído solamente no cambia tanto el tema de la duración o sea, no hay tantos cambios, por ahí puede ser un poquito más que se note algo un poquito más animálico o en algunos batch un poquito más la rosa algo medio diferente, dentro de esa parte rosa un poquito más dulzona pero prácticamente llevamos la misma fragancia desde el inicio hasta la actualidad así que no hay tantas quejas con el tema del batch vamos a atomizar un poquito lo que viene siendo la fragancia como ustedes pueden chequear, acá tenemos el atomizador que es la verdad una locura, un atomizador muy muy bueno que la verdad que vale la pena entender y hacer una mención sobre el tema del... tiene un vaporizador bastante bueno me gusta mucho porque es bastante condensado así que la fragancia hay que tener cuidado con las atomizaciones que uno se atomiza, en esta fragancia en particular porque es muy fuerte el atomizador y con pocas atomizaciones vas a estar bien sobre todo con esta tremenda fragancia una fragancia que obviamente es el típico combo rosa y ud pero vamos a encontrar algo diferente acá porque encontramos algo un poquito más floral, un poquito apenas animálico y obviamente esa presencia de rosa y ud un poco más resinosa ¿por qué? porque es una fragancia que comienza con la nota del adano el adano hace como esa presencia mucho más resinosa mucho más característico a lo que es el incienso pero mucho más la vara del incienso para que se dan una idea o del saumerio en donde encontramos esa parte apagada, resinosa, dulce bueno ahí la vamos a encontrar, vamos a entender esto no tiene tanto olor ahumado simplemente es algo el adano está ahí presente dando esa característica de incienso o resina nota resinosa del saumerio apagado y dulce en las notas de corazón ya sí vamos a tener acá la presencia de la rosa en compañía también con lo que es la nota de patchouli y la nota de azafrán en particular dentro de estas notas intermedios destaca muchísimo la nota de rosa no es una rosa sintética o tradicional por el contrario es una rosa muy natural una rosa que la verdad se nota que tiene una calidad totalmente única y creo que Christian Dior maneja las mejores rosas que por lo menos he olido en mi vida y en este caso es como que la rosa está muy por encima la verdad tiene una calidad, una elegancia, un toque muy elegante, sofisticado, seductor de esa nota rosa muy característica y en las notas de fondo ya vamos a encontrar todo una gama muy amaderada en donde destaca mucho más la madera de Ud y luego otras notas también amaderadas como la nota de cedro y la nota de sándalo acá quedan afuera algunas notas que yo la percibo bastante bien como la nota por ejemplo de civeta tenemos esa nota un poquito más animálica que es como que le da su toque un poquito más retador a la fragancia y también tenemos algo un poquitito ambaradito que le da algún toquecito un poco dulce no creo que quede solamente en la nota de rosa y en esa parte sobre todo del Lada pienso que acá hay algo un poquito más de ámbar que le da como ese toque un poquito más dulce a esta rosa que le hace bastante rica es una fragancia que bueno claro como bien mencionaba prácticamente combo rosa yud pero tenemos un rosa yud totalmente diferente totalmente único no está agarrado a los típicos combos de rosa yud creo que acá encontramos algo mucho más resinoso un poquito más complicado de entender para aquellas narices que el Ud lo toman como una nota amaderada un poquito oscura acá encontramos una madera de Ud acompañada por esa civeta que si bien no está declarada se puede encontrar un poco no fecálico como uno suele encontrar algunos perfumes en particular que le encuentra esa nota un poquito más fecálica en este caso si tenemos por ejemplo esa presencia más orinosa por así mencionarlo pero apenas no es mucho no es súper retador para nada pero se lo nota que no es el combo rosa yud típico y tradicional lo que me gusta muchísimo de esta fragancia en particular es el toque seductor que tiene dentro de esa composición aromántica porque tenemos esa parte de Lada no de rosa y esa parte primero encantadora y después animálica que no es muy fuerte pero sí que es esa presencia seductora conquistadora, ganadora y además lo que me encanta mucho que fuera de la parte de la composición aromática es el tema del performance y quiero hacer una gran mención porque este es un perfume que me dura por encima de las 12 horas en piel no es mentira, es un perfume que me dura muchísimo yo no sé si se debe a que los actuales batch porque he visto que hay gente que pone que le dura unas 6-7 horas realmente este es un perfume que dura una eternidad por lo menos en mi piel ya digo batch 2015 a juzgarme tengo otra botella más año 2018-19 y también tira lo mismo o sea por lo menos esas dos botellas que tengo realmente tira muy bien un perfume que como ya digo después de las 12 horas empieza a ir a achicarse pero las primeras 12 horas va a rendir muy bien las primeras dos horas es un perfume bastante bismode las primeras dos horas tiene un impacto por encima de los dos metros una fragancia que llena tranquilamente una habitación es por eso que les decía al principio que tengan cuidado con el tema de las atomizaciones porque no solo te vas a empalagar o molestar o sofocar uno mismo sino que también sofocas a los demás y esta no es una fragancia para sofocar y además 125 ml por ahí no tenemos miedo a atomizar por demás y yo quiero avisar que es una fragancia que con 30 ml, 40 ml te va a alcanzar y te va a sobrar porque es una fragancia que realmente con pocas atomizaciones vas a estar muy bien ya decía las primeras dos horas se siente bastante luego se empieza a reducir pero por un metro ni siquiera es burbuja unipersonal por un metro se va a sentir muchísimo la estela que vas a estar dejando mientras caminas mientras pasas o simplemente el viento que te lleve la estela se va a sentir muchísimo más allá lejos de lo que puede llegar o sea es una fragancia totalmente bismode una fragancia que si recientelo atomizas y vas a alguna habitación y salís a los 10-15 minutos esa habitación va a oler por horas al perfume que llevas así que tené mucho cuidado con el tema de las atomizaciones ojo con eso porque es importante mencionarlo yo soy una persona que le gusta atomizarse por demás y sí que por ahí a mí no me molesta pero a los demás sí que a veces les ofoca así que cuidado con el tema de las atomizaciones de hecho llevo una sola atomización acá en el puño y realmente es una locura lo que se siente lo que huele, lo rico que es pero es muy fuerte así que tengan cuidado en cuanto a eso el tema de las estaciones ideales para utilizar esta fragancia bajo mi entendimiento son las estaciones más frescas lo que es el otoño, lo que es el invierno sinceramente no lo he probado en estaciones muy cálidas sí que en primavera sí puede ser pero realmente no se desempeña bastante bien creo que las fragancias que están ideadas para las estaciones más frescas van a llevar ahí al 100% del uso de la fragancia pienso que las estaciones cálidas por ahí no se destaca tan bien por ahí capaz que destaque un poquito más esa parte aromática o sí, sobre todo esa parte aromática del patchouli o un poquito más el tema del cedro pero realmente es que el combo rosayud por ahí termina siendo molesto simplemente digo otoño-invierno me gusta utilizarlo más en invierno día o noche me es indistinto va bien para los dos pero por ser un arma seductora un arma muy sensual y romántica yo lo tiraría un poquito más a la noche este es un perfume obviamente que cuando uno cataloga el modo de uso de esta fragancia pienso que es sumamente semiformal y formal no es para nada casual además el costo de la fragancia que después lo vamos a mencionar la verdad que no amerita utilizarlo un día a día aún así si te podés dar ese gusto no está ideada para ser un perfume firma sobre todo para las estaciones más frescas sino que por el contrario es una fragancia para un ámbito totalmente único algo en donde querés llamar la atención es un perfume para conquistar pienso que es un perfume seductor y a pesar de que tiene su punto animálico para mí no llega a ser algo molesto algo tedioso como si otras fragancias pienso que acá lo animálico es solamente un disparo y algo que está presente ahí de fondo pero que la nota protagonista acá bajo mi opinión es el UD con la parte de la rosa y el ádano esas tres notas destacan muchísimo y hacen que sea esta fragancia sumamente sensual obviamente también cuando hablamos de quiénes la pueden utilizar esta fragancia cuando la catalogamos obviamente dentro del sector privado o de la línea privada mejor dicho de Dior todos los perfumes son unisex en este caso pienso que es un perfume unisex pero destinado mucho más al ámbito masculino y por qué digo esto? porque el combo rosa yud casi siempre la gran parte de la audiencia en general o por lo menos los que consumimos mucho más el tema de los perfumes nos damos cuenta que el combo rosa yud suele estar un poquito más destinado más a la parte femenina por ahí por el tema de la rosa y sobre todo en esta rosa tan natural tan única y tan delicada pienso que por ahí te lleva a ese terreno sin embargo pienso que esta parte animálica el ádano bastante presente y la parte de este fondo amaderada que sobre todo la madera deud se siente bastante bien pienso que bajo mi opinión es un unisex masculino y además es un perfume súper seductor o sea que lo usa un hombre lo usa una mujer te va a quedar bien de los dos lados pero que se destina apenas un poquitito más a la seducción del combo rosa yud más masculino que olido de hecho me parece mucho más masculino que perfumes como Rose de Arabi, de Armani la colección privada o por ejemplo perfumes como Mordant Words u otros perfumes también que tienen este combo rosa yud y que se tiran un poquito más al terreno más unisex femenino o unisex en general en este caso es un unisex tirado a la parte masculina obviamente ahora vamos a hablar sobre los puntos positivos y puntos negativos de esta Francia y es difícil hablar de los puntos negativos sobre todo porque la verdad voy a tener que ser bastante objetivo porque es un perfume que me vuelve loco y me encanta puntos positivos tenemos un montón para destacar sobre todo creo que la composición aromática al ser un combo rosa yud y ser algo típico y tradicional que hace unos años atrás en el mundo de las perfumerías se lanzaba mucho de hecho también hay perfumes comerciales como el caso de Mysterious Nights de la casa de Dolce Gabbana que dentro de la línea de One sacó una edición especial de combo rosa yud o sea que también podemos encontrar en perfumes comerciales en perfumes de catálogo y hasta por qué no en perfumería indie o perfumería también un poco más nacional en donde encontrarás esta diferencia de combo rosa yud sin embargo pienso que es un rosa yud diferente un rosa yud único en su composición aromática encontramos sobre todo la nota de rosa muy natural muy nítida muy sensual muy seductora y que realmente vale la pena totalmente sobre todo destacar la calidad aromática que tiene y esa composición con el ládano que le da un toque bastante sensual único y también su toque masculino por qué no mencionarlo así que creo que es todo 10 de 10 por eso me gusta mucho porque es un combo rosa yud único y que realmente si estás acostumbrado a olerlo entiendo que es un poco animálico a diferencia de otros pero si te acostumbras a olerlo te acostumbras y sentís los cumplidos que te van a dejar sobre esta fragancia te vas a dar cuenta que es una fragancia sumamente adictiva otro de los puntos positivos para destacar es su tema de performance pienso que el performance es enorme una fragancia que dura horas y horas en piel hasta días te puede durar si lo aplicas en ropa y tened cuidado mi consejo es el líquido es bastante como ustedes pueden ver un poco rosáceo así que yo aconsejaría que si llevas ropa blanca no atomices porque no es necesario aún así si llevas alguna ropa negra y querés atomizar para que te quede el aroma un poquito más fijo más fuerte bueno podés realizarlo pero tened en consideración que es una fragancia que va a molestar mucho y no es la idea que sea una peste esta fragancia sino que por el contrario sea una fragancia mucho más seductor así que poquitas atomizaciones para esta fragancia que la verdad es un punto súper positivo el tema de su performance otro punto positivo por lo menos a mí me ha generado muchos cumplidos lo siento con un perfume seductor yo no encuentro nada lo retador lo vamos a destacar después de desafortunadamente y siendo objetivos como un pequeño punto negativo sin embargo a mí en lo que va del uso de esta fragancia nadie me tiró una queja de que estás utilizando como si otras fragancias mucho más animálicas así que cumplido si me ha dejado la siento una fragancia muy buena muy única y la verdad que vale la pena vamos a empezar con los puntos negativos que la verdad es para notar es un combo rosa y ud un poquito más animálico que los demás por ahí capaz que no te podés familiarizar un poco con esta parte de civeta entiendo para mí no se destaca lo animálico sino que se destaca la rosa muy enérgica muy seductora aún así bueno puede ser que te moleste un poco a tu entorno también si te pasas un poco de atomizaciones y a vos te gusta pero si te pasas un poco más podés empalagar podés molestar a los demás y no es la idea así que eso es otro punto negativo si te excedes otro punto negativo es no es tan versátil a pesar de que es un perfume unisex me parece que no llega a ser tan versátil como tal la fragancia otro punto negativo es su valor porque un perfume de 125 mililitros porque los de 40 son excelentes para tenerlo en la colección lo que pasa que cuando vas a una tienda oficial de Dior nunca tienen los de 40 desafortunadamente nunca las tiene así que hasta inclusive en Francia en los locales oficiales no van a tener de todas los de 40 mililitros la opción más normal es la de 125 mililitros es mucho dinero lo que sale pero realmente creo yo y opino que vale totalmente la pena un perfume que suele rondar depende en tiendas oficiales creo que está entre unos 350 a 400 dólares dependiendo en qué país lo compres ya sea en Europa o en Estados Unidos en donde le agregan un poco más las tasas y llega hasta 400 dólares creo que es bastante costoso pero que aún así creo que vale totalmente la pena sobre todo por lo que llega a rendir esta fragancia y por lo que es esta fragancia así que bueno ese es otro punto negativo por ahí otro quizás punto negativo así por destacar sacando al lado el tema de la versatilidad para mí puede ser apenas apenas el tema de la edad porque yo lo siento bastante más elegante lo siento bastante más maduro sensual por ahí si sos joven y entendés esto como perfume sensual querés apuntarle a esto tenés 18 20 25 años querés apuntarle a esta fragancia me parece que no es la indicada sobre todo para este tipo de perfume combo rosa yud que siempre sabemos que es sensual apuntarlo a que sea el perfume combo rosa yud único no me parece que necesitas un entendimiento de la perfumería un poquito más avanzado sobre todo ese tema de combo rosa yud te recomiendo más el misterio night que es un perfume donde se encuentra más el ámbar se pone un poquito más amigable a lo que es el olfato por ahí acá hay una complejidad diferente y que lo hace ser único esa complejidad no te lo recomiendo al 100% si no estás acostumbrado a estas aromas pero a los demás a las demás personas no les molesta mucho y además a mí en particular me ha generado cumplidos personas que la han olido pero bueno esto es por una cuestión personal de exportar esta fragancia por ahí que te parezca un poquito más retadora que otros combo rosa yud que has probado realmente no aconsejo que este sea el combo rosa yud número uno que vayas a probar y que te vayas a comprar esta es una fragancia de esas que las tenés que probar y si no tenés la posibilidad de comprar un dicam ni siquiera y estás fijándote reseñas para ver qué tal yo te diría qué primero probes con otras fragancias que son más asequibles que son fácil de encontrar que las podés comprar para empezar a analizar un poco el combo rosa yud cuando más o menos lo tenés un poquito más entrenada el olfato del famoso combo rosa yud podés probar con esta fragancia pero ya digo la compra y sobre todo un valor tan costoso como esta fragancia creo que no es aconsejable para nada así que bueno gente hasta acá ha terminado la reseña de este Udys Pajam de la casa de Christian Dior bajo mi opinión una de las mejores fragancias que tengo en la colección y para mí la mejor lejos de la casa de Dior aún así superando a Sobache Elixir y cualquier otra fragancia por solamente puntos personales que me encantan mucho de esta fragancia así que bueno gente quiero saber qué opinan sobre esta fragancia sobre la casa sobre la línea privada de Christian Dior déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!